La guerra civil en Sudán La guerra civil en Sudán Allí, a causa de esa guerra, hubo muchos refugiados Como lo que está pasando hoy con Siria y gente de Siria que está viniendo a Europa Huyendo de la guerra, huyendo de los desastres, de la muerte Uno de los lugares de refugio era en Uganda Uganda está al lado de Sudán, al sur de Sudán Y allí había un grupo, una ciudad prácticamente refugiado de miles y miles de personas Que estaban allí Y allí quería llegar una persona que había perdido toda su familia Perdió toda su familia y quiso salvarse porque sabía que en algún momento lo iban a matar Y comenzó su camino hacia Uganda, al sur, al límite de Sudán Viajó, caminó durante la noche para que no lo descubrieran Y dormía en la cima de los árboles durante el día Así era difícil que lo encontraran Así que caminó y caminó y caminó por varias semanas en realidad Hasta que llegó a Uganda Y allí llegó a este lugar donde se encontró con muchos otros refugiados Al final llegó a conocer a un pastor Un pastor ya de cierta edad, un pastor adventista Con el cual se hizo amigo Y comenzó a estudiar la Biblia con él Y al estudiar la Biblia notó que realmente su corazón había cambiado Que él conoció a Jesús y se entregó su vida a Jesús Y estaba deseoso de comprender las Escrituras, las enseñanzas de la Biblia Tanto es así que llegó a decidir ser bautizado Como miembro de la iglesia adventista del séptimo día El pastor lo bautizó allí en la ciudad de refugio Y al momento de ser bautizado Inmediatamente él pensó Tengo que compartir estas buenas nuevas con otra gente Con la gente que conozco Ya su familia había muerto Pero habían otros, habían amigos que él conocía en su ciudad Así que comenzó Su viaje de vuelta, de regreso 240 kilómetros hermanos 240 kilómetros caminando Nuevamente caminando durante la noche Durmiendo en la cima de los árboles durante el día Arriesgando su vida Arriesgando su vida, que no lo encontrasen Porque si no lo iban a matar Volviendo al lugar de la guerra ¿Para qué? Para compartir con los demás El gran amor de Dios Llegó hasta allí Y compartió lo que él sabía Lo que él había conocido Con sus amigos Y luego de varios meses Y luego de varios meses Hubo varios de ellos Siete o ocho hombres ya listos Para tomar la misma decisión que él había tomado Que es pertenecer a la iglesia remanente Y entregarse al Señor en forma total Pero sabía que él no podía bautizar Y el único pastor que conocía Era el pastor que estaba en Uganda Así que lo fue a buscar Así que caminó 240 kilómetros nuevamente Durante la noche Todas las noches Dormía en la cima de los árboles Durante el día Hasta que llegó Luego de unas semanas Llegó a Uganda Y se encontró con el pastor Que lo había llevado al Evangelio Lo había llevado a la salvación Y le dijo Pastor, tengo listos siete o ocho personas Que están listos para bautizarse Por favor, venga conmigo para bautizarlas Y el pastor le dice Hermano, yo no puedo No puedo ir Yo tengo Yo ya soy muy viejo No puedo sobrevivir ese viaje No puedo No llegaría Me moriría en el camino Pero el hombre no se No desistió No se desanimó Él sencillamente Caminó 240 kilómetros Nuevamente Hacia su villa De donde había venido Arriesgando su vida Todos los días Caminó de noche Durmió en la cima de los árboles Durante el día Hasta que llegó Y cuando se encontró Con los Con los Amigos que tenía Que estaban listos Ansiosos de ver al pastor Para poder bautizarse Les dijo Encontré el pastor Que los puede bautizar Esas son las buenas nuevas Y dice Ahora lo único Que tenemos que hacer Es ir a donde está Él Para bautizarse Así que Nuevamente Caminaron ahora Los hombres Todos ellos Juntos Durante la noche Dormían en las Ibas Los árboles Durante el día Y arriesgando sus vidas Llevaron varias semanas Hasta que llegaron Doscientos Cuarenta kilómetros Nuevamente A Uganda Y allí El pastor Los bautizó Como miembros nuevos De la iglesia Que les parece A ustedes Que hicieron Estos jóvenes Que hicieron Con su vida Se quedaron ahí En la Relativa protección De 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 la ciudad De refugiados Se quedaron allí Fuera del peligro De De los que los Perseguían De 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 los enemigos No Ellos decidieron Volver Porque sabían Conocían A más gente Tenían Familiares Tenían Amistades Tenían Gente que conocía Y querían Compartir con ellos Lo que Este hombre Este pastor Había compartido Con ellos Así que Que es lo que hicieron Caminaron Doscientos Cuarenta Kilómetros Nuevamente De vuelta A su villa Así que Un total De mil Doscientos Kilómetros Caminando Imagínense Hermanos Mil Doscientos Kilómetros Caminando Caminando Pero no Caminando Como uno Camina en el Parque Caminando En el Medio De la noche Caminando Evitando Las balas Y evitando La muerte Caminando Así Caminando Con peligro ¿Por qué Lo hicieron? ¿Por qué Lo hicieron? ¿Por qué Lo hizo eso Este hombre? ¿Por qué Llegó A arriesgar Todo? Sencillamente Por una razón Y una razón Única Porque Él Estaba Lleno De Jesucristo Porque Jesucristo Era el Todo Para él Él Jesucristo Es lo Que Lo Motivaba Jesucristo Es lo Que Le daba Confianza Le daba Paz Le daba Seguridad Le daba Gozo Le daba El amor Necesario Para sacrificarse Por medio De los Demás Y eso Pasa Cuando Jesucristo Realmente Entra En nuestros Corazones ¿Qué Es lo Que Dijo Cristo Acerca Del Espíritu Esa Noche Cuando Él Se Reunió Con Sus Disípulos Dijo Varias Cosas Acerca Del Espíritu Que Son Importantes Y Que Vemos Que Es Un Patrón De Lo Que Dice Jesucristo Acerca Del Espíritu Santo Porque Realmente Es La Primera Introducción En La Biblia De La Explicación Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Ha Aparecido Durante La Biblia Aquí Y Allá Pero Fugazmente Pero Ahora Hay Una Explicación La Primera Persona Que Explica Algo Acerca Del Espíritu Santo Es Jesucristo Luego De Cuatro Mil Años De Existencia ¿Qué Es Lo Que Dijo Cristo Acerca Del Espíritu Santo En Juan Capítulo 14 Dijo Yo Rogaré Al Padre Y Os Dará Otro Consolador Para Que Esté Con Vosotros Para Siempre ¿Por Qué? Porque Ellos Se Asustaron Cuando Dijeron Tú Te Vas No Vas A Estar Con Nosotros Aunque Él Les Había Explicado Eso Por Varios Meses Ya Casi Nueve Meses Les Había Explicado Que En Algún Momento Él Iba A Ser Crucificado Y Que Iba A Ser Resucitado Y Que Volvería Al Padre Pero No Lo Entendieron No Lo Comprendieron Así Que Se Sorprendieron Cuando Dijo Esa Noche Que Me Voy Me Voy A Ir Pronto Me Voy A Ir Se Asustaron Y Se Pusieron Tristes Entonces Jesucristo Los Habló Les Habló Con Ternura Y Amor Y Les Dice Yo Rogaré Al Padre Y Os Dará Otro Consolador Otra Persona Como Yo Como Yo Pero Esa Persona Estará Con Ustedes Para Siempre Yo Me Voy Pero Esa Persona Estará Con Ustedes Para Siempre Y Dijo En Juan Capítulo 15 26 Cuando Venga El Consolador A Quien Yo Os Enviaré Del Padre El Dará Testimonio Acerca De Mi Y Uno Se Preguntó Por Que Necesitaría El Espíritu Santo Dar Testimonio Acerca De Jesucristo Luego Que Jesucristo Vivió Con Esos Disípulos Por Tres Años Y Medio Que Por Que Necesitaría Más Testimonio De Jesucristo Es Evidente Que Hay Muchas Cosas Acerca De Jesucristo Que A pesar De Que Vivieran Con Él Por Tres Años Y Medio No Habían Descubierto No Habían Comprendido Acerca De Jesucristo Y Entonces Necesitaban El Espíritu Santo Para Que Descubrieran Más Cosas Acerca De Jesucristo Para Que Tuvieran Una Relación Aún Más Profunda Con Cristo Luego Que Cristo Se Fuera Que Cuando Él Estuviese Aquí En Juan 14 26 Se Nos Dice Él Os Enseñará Todas Las Cosas Y Os Recordará Todo Lo Que Os He Dicho Él O sea El Espíritu Santo Os Hará Recordar Lo Que Soy Yo Lo Que Digo Yo Lo Que Enseñé Yo Él Les Presentará Quien Soy Yo Y En El Capítulo 16 Versículos 13 14 Dice Cuando Venga El Espíritu De Verdad Él Os Guiará A Toda La Verdad O sea ¿Cuál Es La Implicación La Implicación Es Que A pesar De Que Estás Conmigo Tres Años Y Medio Todavía No Tienen Toda La Verdad Yo No Les Pude Explicar Todo Yo No Les Pude Revelar Todo Toda La Verdad Vendrá Cuando Venga El Espíritu Santo Dice Porque No Hablará Por Que Hablará Todo Lo Que Oyere Él Me Glorificará Porque Tomará De Lo Mío Dios Lo Hará Saber O sea Lo que Ellos Aprenderían Por Medio Del Espíritu Santo Iba A Ser Cosas En Las Enseñanzas De Jesús Las Enseñanzas De Jesús Las Comprenderían Mucho Mejor Por Medio Del Espíritu Santo Así Que El Espíritu Santo Dijo Jesucristo Él Explicó Lo Siguiente En Resumidas Cuentas El Espíritu Santo Dará Testimonio De Cristo Dará Testimonio De Cristo El Espíritu Santo Enseñará Lo Que Cristo Enseñó No Cosas Suyas Sino Lo Que Cristo Enseñó El Espíritu Santo Glorificará A Cristo Noten Ustedes El Patrón ¿Cuál Es El Patrón ¿Cuál Es El Denominador Común Que Vemos En Lo Que Dijo Jesucristo Acerca Del Espíritu Santo El Denominador Común Es Claramente Que El Espíritu Santo Hablará Enseñará Se Enfocará En Cristo Lo Que Quiere Decir Hermanos Es Que Es Imposible Conocer A Cristo Si No Tuviéramos El Espíritu Santo Sin El Espíritu Santo Nunca Comprenderemos A Jesús Nunca Comprenderemos A Jesús Nunca Nunca Entenderemos A Jesús Y eso Es lo Que Pasa Muchas Veces Con Muchos Cristianos Realmente Conocen A Jesús En Forma Institucional Conocen A Jesús En Forma Religiosa En Forma Historia De Ese Aspecto Conocen A Jesús Pero No Conocen A Jesús En Forma Experimental ¿Por qué? Porque El Espíritu Santo No Le hemos Dado Cabida Al Espíritu Santo Nuestro Ser Yo Tengo El Privilegio De Dar Campañas Evangelísticas Todos los Años A pesar De que Soy Profesor Y Que Tengo Mucho Para Enseñar Siempre Tomo Un Par De Meses Para Dar Campañas Evangelísticas Volvimos Justamente La Semana Pasada De California Ahí es Cuando Manejamos Los 3500 Kilómetros De Vuelta A Casa Luego De Haber Pasado Allí Seis Semanas Y Yo Lo Que Siempre Encuentro Y Que Es Algo Maravilloso Hermanos Es Ver Como El Espíritu Santo Trabaja Con Gente A Veces Que Sabe Relativamente Poco De La Biblia Que Sabe Algunas Cosas Pero Que Es Más Secular De Lo Que Es Religiosa O Es Más Religiosa De Lo Que Es Espiritual O Sea Gente Que No Conoce En Forma Personal A Jesús Pero Sabe Lo Que Pasa El Señor El Espíritu Santo Comienza A Cambiar El Corazón Y Yo Lo Que Noto Es Que Hay Gente Que Está Mucho Más Apartada De Dios De Lo Que Están Nuestros Miembros En Forma El Promedio De Los Miembros Pero Que En Cuatro Semanas Avanzan Mucho Más Adelante Que Muchos De Los Miembros Porque Porque Están Expuestos A La Labor Del Espíritu Santo Noche Tras Noche Tras Noche Tras Noche Y A Causa De Eso Comienzan Realmente A Entender Las Escrituras Comienzan A Entender Quien Es Cristo Y Como Se Relaciona Cristo Con Uno Mismo Es Un Milagro Yo No Me Canso De Decir Que Es Un Milagro Cada Conversión De La Persona Es Un Milagro Porque Hay Algo Reticente En Nuestros Corazones Hay Algo Que Se Resiste A Entregarse A Jesús Hay Algo Que Se Resiste A Entregarse A Dios O A Somerterse A Dios Pero Esa Esa es La labor Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos Muestra Jesús El Espíritu Nos Muestra Jesús Y Si A veces A veces Uno Está equivocado A veces Cree Que El Espíritu Santo Es Para Darnos Poder O Que El Espíritu Santo Es Para Manifestar Algo Milagroso Espectacular Muchos De Nuestros Amigos Carismáticos Piensan Así Pero No Es Así El Espíritu Santo Está Aquí Principalmente Para Demostrarnos Y Mostrarnos Quien Es Jesús Sin El Espíritu Santo Sería Imposible Conocer A Jesús Sería Imposible Conocer A Jesús Por eso Es Que Le Pedimos Al Espíritu Santo Que Venga A Nuestros Corazones De Quien Se Habla Menos En La Palabra Del Espíritu Santo Se Habla Bastante Del Padre Se Habla Mucho Del Hijo Pero Prácticamente No Se Por eso Es Que Mucha Gente Tiene Conceptos Equivocados Del Espíritu Santo Porque Porque El Espíritu Santo No Quiere Hablar De Si Mismo El Espíritu Santo Quiere Hablar De Jesucristo El Espíritu Santo Está Enfocado En El Hijo De Dios Tanto Como El Hijo De Dios Cuando El Vino A Esta Tierra Estaba Enfocado En El Padre Y El Quería Revelar Al Mundo Lo Que El Padre Era Como Era El Padre Esa 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 Es la Labor Del Espíritu Santo Así Que Dará Testimonio De Cristo Enseñará Lo Que Cristo Enseñó Glorificará A Jesucristo Ese Es El Enfoque Del Espíritu Santo Al Final Terminamos Con Juan 14 18 Al 20 Que Se Nos Dice No Los Dejaré Huérfanos Dijo Cristo Vendré A Vosotros El Mundo No Me Verá Más Porque Porque Se Irá Al Cielo Pero Vosotros Me Veréis Porque Yo Vivo Vosotros También Viviréis Que Quiere Decir Que Estaban Muertos Los Disípulos No Por supuesto No Estaban Muertos Estaban Vivos Porque Dice Porque Yo Vivo Vosotros También Viviréis O sea Lo que Dice Es que Ustedes Han Tenido Una Experiencia Conmigo En Forma Limitada Me Han Conocido Me Han Seguido Han Aprendido De Mí Pero Es Una Es Algo Limitado Ni Siquiera Realmente No Me Han Conocido Como Es El Privilegio De Ustedes De Conocerme Y No Me Conocerán Hasta Que Ese Espíritu Santo Venga En Poder Y Gloria Mucho Más De Lo Que Se Ha Visto Hasta Ahora Ahí Entonces Me Van A Conocer Ahí Es Cuando Van A Entrar En La Vida Y Dice En Aquel Día Eso En Referencia Al Día Del Pentecostés Al Día Cuando El Espíritu Santo Fue Derramado En La Iglesia del Nuevo Testamento En Aquel Día Vosotros Conoceréis Que Yo Estoy En Mi Padre Y Vosotros En Mí Y Yo En Vosotros Noten Ustedes La Preposición En Vosotros No Con Vosotros Él Estuvo Con Los Disípulos Con Ellos Por Tres Años Y Medio Pero De Ahí En Adelante Iba Estar En Ellos Y Siempre Pienso Yo En Un Ejemplo En Ejemplo De Las Damas Que Han Sido Madres Sabrán La Diferencia De Estar Con Un Niño O Que Un Niño Esté En Ellas Hay Una Diferencia Grande Y Las Damas Cuando Están Embarazadas Ya Saben Intuitivamente Ya Saben Que Su Vida Va A Cambiar Por Siempre Con Esta Vida En Ellos No Hay Nada Más Íntimo Me Imagino Yo No Hay Nada Más Íntimo En Cuanto A Relaciones Humanas Entre La Relación De Una Madre Y De Un Hijo O Hija Que Se Está Gestando Dentro De Si No Hay Es Imposible Que Sea Algo Más Más Íntimo Es Imposible Y Jesucristo Nos Dijo Que Su Relación Con Sus Discípulos Va A Ser Mucho Más Íntima Desde Ahí En Adelante Va Ser Como Estar En Él Y Él En Ellos Algo Mucho Más Íntimo Que Sencillamente Estar Con Ellos Así Que Hermanos Míos Cuando Recibo El Espíritu Lo Que Obtengo Es Jesucristo Muchos Piensan Muchos Cristianos Piensan Que Al orar Dicen Yo quiero Recibir El Espíritu Ven Espíritu Dentro De Mí Ven Ven A Mí Piensan Que Lo Que Reciben Es El Espíritu Y Si Es El Espíritu Pero Lo Que Reciben Realmente Es Jesucristo Porque Eso Es Lo Que Trae El Espíritu El Espíritu No Está Interesado En Lo Que Él Está Interesado Es Que Conozcamos A Cristo Porque Porque El Espíritu Es Un Misterio Por Eso Es Que No Se Nos Dice Mucho Aquí En La Biblia Acerca Del Espíritu Él No Habla Mucho De Él Mismo El Espíritu Es Un Misterio Pero Jesucristo Es Mucho Más Fácil De Comprender Porque Porque Él Ha Sido Ser Humano Porque Él Ha Vivido Con Nosotros Porque Él Ha Experimentado Lo Que No Hemos Experimentado Entonces El Amor De Dios Es Tal El Amor De Dios Es Tal Que Dice Yo Quiero Que Me Conozcan A Mí En La Forma Más Sencilla Posible Más Accesible Posible Y Lo Más Accesible Por Supuesto Es Conocer A Jesús Que Ha Sido Una Persona Histórica Real Y Humana En Nuestro Entonces El Espíritu Dice Mira Te Resultará Mucho Más Fácil Entender Lo Que Dios Es Quien Es Dios Si Te Enfocas En Jesucristo Y Ese Es Mi Trabajo Yo Quiero Ayudarte A Enfocarte En Jesucristo Elena White Habla Acerca De Esto Y Dice En El Deseado De Todas Las Gentes Por El Espíritu Es Como Cristo Mora En Nos Nosotros Y El Espíritu De Dios Recibido Por Fe En El Corazón Es El Comienzo De La Vida Eterna Noten Ustedes Dice Por El Espíritu Es Como Cristo Mora En Nosotros Así 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 Imposible Tener A Jesucristo En Corazón Sin Tener El Espíritu Al Tener A Jesucristo Tenemos El Espíritu Al Pedirle Al Espíritu Que Venga Nosotros Vamos A Traer Jesucristo Al Decir Jesucristo Yo Quiero Que Tú Mores En Mí El Que Mora Es El Espíritu Es Una Y Otra Lo Mismo Uno Viene Con El Otro En La Historia De Profetas Y Reyes Dice Ella La Transformación Del Carácter Es Para El Mundo El Testimonio De Que Cristo Mora En El Creyente Cristo Mora En El Creyente Al Sujetar Los Pensamientos Y Deseos A La Voluntad De Cristo El Espíritu De Dios Produce Nueva Vida En El Hombre Y El Hombre Interior Queda Renovado A La Imagen De Dios Nueva Vida Cristo Mora En El Creyente Claro Físicamente Hablando Es Imposible Que Jesucristo Pueda Morar En Nosotros ¿Verdad? Porque Es Lo Mismo Que Sería Imposible Que Uno De Ustedes Pueda Morar En Mí Porque Somos Tenemos Dos Cuerpos Y Uno No Puede Entrar En El Otro No Es Algo Muy Sencillo De Una Cuestión De Física Pero Por Medio Del Espíritu Que Es Espíritu Eso Es Posible Entonces Él Trae Jesucristo Dentro De Sí Y Uno Dice Bueno Pero Esto Capaz Que Es Un Símbolo No Más Yo No 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 Es Un Símbolo Solamente Es Algo Real Es Algo Real Jesucristo En Mí Es Algo Real Jesucristo En Nuestros Corazones Es Algo Real Algo Muy Real Tan Real Que Incluso Una Niña Chica Se Da Cuenta De Eso Yo Yo Recuerdo De Haber Escuchado La Historia De Una Niña Que Estaba En La Iglesia Con La Abuela Y Ella Estaba Coloreando Estaba Dibujando Mientras La Abuela Estaba Escuchando Al Pastor Y De Pronto Pero Ella Estaba Escuchando También Y De Pronto Le Dice Abuelita Dice Dijo El Pastor Que Dios Mora En Nosotros Y La Abuela Dijo Si Hija Dios Mora En Nosotros Si El Mora En Nuestros Corazones Y Después De Unos Minutos Escuchó Algo Más Que Dijo El Pastor Y Le Llamó La Tensión Y Dice Abuelita Dijo El Pastor Que Dios Es Más Grande Que Nosotros Y Ella Dijo Si Por Supuesto Dios Es Mucho Más Grande Que Nosotros Y Comenzó A Pensar Y Dijo Si Dios Es Más Grande Que Nosotros Y Mora En Nosotros No Deberíamos Ver Algo De Él Que Se Salga De Nosotros Exactamente Exactamente Y Eso Eso Es Lo Que Pretende Hacer Dios Dios El Espíritu Santo Con Nosotros Traernos A Jesucristo De Tal Manera Que Él Se Salga De Nosotros Porque Él Es Más Grande Que Nosotros Y Algo Se Puede Haber De Él Por Medio De Nosotros El Rehabillamiento Espiritual Tiene Mucho Menos Que Ver Con Las Emociones Que Con La Transformación Del Carácter Y Ese Es El Interés Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Está Lleno Hermanos Hay 700 Millones De Cristianos Que Son Carismáticos Muchos De Los Carismáticos Son Pentecostales Pero Hay Muchos Carismáticos Que Son Católicos Que Son Anglicanos Que Son Bautistas Que Son Otros Protestantes Es Es Movimiento Que Ha Crecido Muchísimo En 100 Años Solamente Y Mucha Esa Gente Cree Está Convencida De Que La Presencia Del Espíritu Santo Se Demuestra En Las Emociones Se Demuestra En Lo Espectacular Se Demuestra En Lo Milagroso La Evidencia Del Espíritu Santo La Manifestación Del Espíritu Santo En Nuestra Vida Es El Fruto El Fruto Es Que El Fruto Es El Amor El Gozo La Paz La Paciencia La Benignidad La Bondad La Fidelidad Esa 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 Evidencia Que Tenemos Que El Fruto Está Trabajando Que Que El Espíritu Santo Está Trabajando Nosotros O sea El Representar El Carácter De Dios Directamente Así Que Cuando Pedimos Cuando Oramos Dios Danos El Espíritu Santo Lo Que Dios Nos Da Es Jesucristo Cuando Decimos Jesucristo Entra En Mi Corazón Mora En Mi Ser Lo Que Pasa Es Que El Espíritu Mora En Nuestro Ser El Que Representa A Jesucristo El Que Viene Con Todo Lo Que Jesucristo Significa El Que Nos Enseña Lo Que Jesús Ha Enseñado Esas Cosas Dos Cosas No Se Separan Hay Algunas Personas Que Creen Que Uno Se Hace Un Cristiano En Un Momento Y Se Bautiza Como Cristiano Y Después 15 Años Más Tarde Recibe El Bautismo Del Espíritu Santo Como Si Fuera Algo Más Especial Y Único Eso Es Una Teología Falsa Es Una Teología Mal Entendida Porque La Biblia No Enseña Eso La Biblia Enseña Que Cuando Uno Se Entrega A Jesús Lo Que Recibe Es El Bautismo Del Espíritu Santo Y Cuando Uno Se Bautiza Por Por Con El Agua Eso Es El Símbolo Del Hecho Que Ha Sido Bautizado Santo O sea Es El Símbolo De Morir El Morir Al Ser A Uno Mismo Yo Quiero Morir A Mí Mismo Entregarme Totalmente Y Resucitar Volver Del Agua Resucitar Con Nueva Vida Que Vida La Vida De Cristo En Mí La Vida De Cristo En Mí Así Que El Fruto Noten Ustedes El Fruto Del Espíritu Eso Es Eso Es La Evidencia Tangente De Que El Espíritu Santo Está En Nosotros El Amor El Gozo La Paz La Paciencia La Benignidad La Bondad La Fe La Mansedumbre La Templanza En Esas En Esas Aspectos Se Refleja El Fruto Del Espíritu En Nuestras Vidas Hace Unos Años Atrás Yo Conocí A Un Joven Bueno Era un Joven Que Se Había Entregado Al Señor Completamente Totalmente Y Nos Hicimos Amigos Íbamos A la Misma Iglesia Pero Este Joven Realmente Se Entregó Al Señor En Forma Total En Forma Total Y Absoluta Y Nunca Miró Hacia Atrás Es Como Al Apóstol San Pablo Nunca 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 Se Arrepintió Siguió Siempre Avanzando Cada Vez Más En La Fe Y En El Crecimiento En Jesucristo Y Eso Pasó Lo Mismo Con Mi Amigo Mike Tanto Es Así Que Él Hizo Varios Cambios En Su Vida Varios Cambios De Dieta En Su Vida Que Fueron Fantásticas Llegó Un Momento Que Ya No Necesitaba Aire Condicionado En Con Días De Calor Y No Necesitaba La Calefacción Durante El Invierno Tenía Una Visión Perfecta Tenía Mucha Salud Trabajaba En Un Momento Me Acuerdo Que Estábamos Trabajando En La Iglesia Haciendo Unas Unas Unos Canales En La Tierra Que Es Con Palas Y Eso Es Trabajo Duro Y Él Hizo El Trabajo Que Ocho Otros Habían Hecho Siempre Contento Siempre Silbando Siempre Cantando Siempre Diciendo Gloria a Dios Y Gloria a Dios Y Lo Sentía Realmente Era Genuino No Era Una Postura Un Día Un Día Uno De Los Hermanos Estaba Tan Desanimado Porque Había Sido Engañado Por Un Grupo De Personas Pensando Que Habían Enseñado Que La Iglesia Era Babilonia Que No Es Cierto Por Supuesto Pero Esta Persona Dijo Yo Quiero Retirarme De La Iglesia Yo Quiero Que Borren Mi Nombre De La Iglesia Porque La Iglesia Es Una Gente De Satanás Y Mike Dijo Yo Quisiera Ayudarlos Yo Quiero Quiero Visitarla Esta Persona Me Permiten Que Yo La Visite Esa Persona Y Le Dijimos Si Por Favor Y Oramos Con Él Y Él La Visitó Esa Persona Todos Los Días Por Seis Semanas Todos Los Días Hermanos Miren Noten El Compromiso Todos Los Días Por Seis Semanas En algunos Casos La Visita Duraba 20 Minutos 30 Minutos En otros Casos Duraba 4 5 Horas O sea Él Ponía La La Prioridad Era en La Persona No En su Tiempo O Falta De Tiempo Él Funcionaba En base A lo Que Se Necesitaba Hacer Para Esa Persona Y Dejaba El Resto En las Manos De Dios Al Cabo De Seis Semanas Luego De Haber Orado Mucho Con Esta Persona De Haber Estudiado La Biblia De Haber Contestado Preguntas De Haber Caminado Muchos Kilómetros Juntos Argumentando Y Hablando Y Estudiando Al Cabo De Seis Semanas Volvieron A la Iglesia Junto Un Sábado De Mañana Y Yo Dije Sal Es Un Milagro Y La Persona Que Había Exigido Irse De La Iglesia Porque Creía Que Era Babilonia Esa Persona Dijo Yo Estuve En Lo Yo Fui Incorrecto Yo Yo Me Equivoqué Y Mi Hermano Mike Me Ha He 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 Así Que Lo Recibimos Nuevamente Con Brazos Abiertos Pero Noten Ustedes El Esfuerzo Que Tomó Quien Se Tomaría Todos Los Días El Tiempo De Ir A Ver A Una Persona Para Salvarla Quien Quien Yo Dudo Que Ninguno De Nosotros Pueda Encontrar Alguien Que Conozcamos Que Lo Que Lo Hiciera Bueno Esa 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 Que Daba Espíritu Santo Nunca Lo Escuche Quejarse Nunca Lo Escuche Nada Que Siempre Tenía Una Sonrisa Siempre Estaba Dispuesto Siempre Cuando La Conversación Se Se Volvía Medio Turbia Medio Negativa Medio Esto Aquella El Diplomáticamente La La Movía Hacia Confianza En Dios Algún Versículo De La Biblia Algo Que Mantuviera Nuestros Ojos Incluso Los ojos Míos Yo Yo era Pastor Nuestros Ojos En Cristo No En Nuestras Circunstancias En Otro En otro Momento Hubo Una Serie De Divorcios En La Iglesia Y Yo Estaba Yo era Consciente De Dos Casos Dos Familias Que Estaban Pasando Por Un Tiempo Muy Malo Y Era Una Situación Muy Difícil Bueno Al Final Uno Atrás Del Otro Los Caballeros Fueron Echados De La Casa Porque Ya Estaban Separados Y Cuando Mike Se Enteraba De Que Alguien Había Sido Separado De La Casa Lo Invitó Para Vivir En Su Casa ¿Quién Hace Eso Hermanos ¿Quién De Nosotros Haría Eso Él Lo Hizo Él Tenía Una Casa De Cuatro Habitaciones Recibió El Primero A Las Pocas Semanas El Segundo A Las Pocas Semanas El Tercero Y Luego Unos Meses Al Cuarto Claro La Matemática La Matemática Entonces Estamos Uno De Esos Habitaciones Es La De Él ¿Verdad? Así Que Cuando Recibió El Cuarto ¿Dónde Lo Puso? En La Sala En El Garaje ¿Dónde Lo Puso? Lo Puso En Su Pieza Y Él Se Fue De Su Casa Rentó Alquiló Un Apartamento Para Él Mismo Mientras Pagaba Por Estos Cuatro Hombres Y Luego De Mes Yo Le Pregunté Porque Mientras Tanto Nos Fuimos A Trabajar A Otro Lado En El País Y Volví Al Año Siguiente Y Le Preguntaba Yo Le Pregunté ¿Qué Es Que Era Tu Propósito Con Esos Hombres Mi Propósito Es Sencillo Decía Él Mi Propósito Es Orar Para Que Estos Hombres Volvieran A Los Brazos De Sus Mujeres Así Lo Dijo Bueno Al año Siguiente Yo Volví Y Los Cuatro Las Cuatro Familias Estaban Saneadas Los Cuatro Habían Sido Saneados No Había Más Divorcio No Había Separación Se Habían Juntado Nuevamente Una De Las Damas Que Había Hablado A Mí Me Hablado Acerca De Lo Maldito Que Era Su Marido Me Dijo Pastor No Lo Va A Creer Mi Marido Es Una Persona Estelar Es Fabulosa Se Preocupa De Mí Es Muy Atento Se Preocupa De Los Niños Es Algo Es Algo Que Nunca Habiera Esperado Cristo En Ti Cristo En Ti Por Medio Del Espíritu Cristo En Ti Eso Es Lo Que Se Nos Dice En Colosenses 1 26 Al 27 El Misterio Que Había Estado Oculto Desde Los Siglos Y Edades Pero Que Ahora Ha Sido Manifestado A Sus Santos Cuál Es El Misterio Se Está Hablando De La Bondad De Dios De La Misericordia De Dios No Solo Por Sus Hijos Los Israelitas Los Seguidores De Dios Sino Por Los Paganos Los Israelitas Nunca Concibieron Nunca Entendieron Que Dios Pudiera Amar Al Pecador Que Dios Pudiera Amar Al Pagano Ese Es El Gran Misterio Y Claro Cuando Ocurrió Cuando Jesús Murió Por El Pecador En La Cruz Y Pablo Entendió Esas Cosas Que Muchos Incluso De Sus Disciplos Como Santiago Y Como Pedro No Llegaron A Entender Tan Bien Como Pablo Por eso Es que La mitad De Nuestra Es Ameto Está Escrito Por Pablo Por eso Es que El Espíritu Santo Dirigió Las Cosas Así Porque Él Si Entendió Esas Cosas Entonces Este Misterio Era Algo Inconcebible Como Puede Ser Que Dios Ame A Sus Enemigos Como Puede Ser Que Dios Se Entregue Para Aquellos Que Son Impíos Para Aquellos Que No Lo Que Que Lo Ignoran Ese Es El Gran Misterio Y Ese Misterio Juntaba A Los Hijos De Dios Con Los Paganos En Una Persona En Jesucristo Y De Eso Está Hablando Acá En Colosenses Capítulo 1 Y Dice El Misterio Que Había Estado Oculto De Los Siglos Y Edades Pero Que Ahora Ha Sido Manifestado A Sus Santos Que Es Cuál Es El Ministerio Cuál Es La Razón Cristo En Vosotros La Esperanza De La Gloria Cristo En Vosotros Los Colosenses La Gran Mayoría De Los Colosenses Eran Paganos Que Se Habían Transformado Cristianos No Eran Israelitas Que Se Hicieron Cristianos Eran Paganos Que Se Hicieron Cristianos Y Dice Pablo Cristo En Vosotros Cristo En Ti Tú Eres Un Pagado Tú Tú Seguías A Dioses Paganos Pero Cristo En Ti Cristo En Ti Es La Esperanza De La Gloria Cristo En Ti Ese Tema Está A Través Del Nuevo Testamento Por Todos Lados En El Nuevo Testamento En Una Epístola Tras Otra En Gálatas Dos Veinte Uno De De Los Versículos Más Más Bonitos Del Nuevo Testamento Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y Ya No Vivo Yo Mas Vive Cristo En Mi Cristo En Mi Cristo En Mi No No En Forma Teórica En Forma Real Cristo Vive En Mi Y Lo Que Ahora Vivo En La Carne Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios El Cual Me Amó Y Se Entregó A Sí Mismo Por Mí No Tienen Ustedes Que Pablo Era un Perseguidor De Jesucristo Era un Perseguidor De Los Cristianos El Odiaba A Los Cristianos Los ponía En la Cárcel Los Mataba Algunos Él Él Creía Que Cristo Era un Gran Impostor Pero El Amor De Cristo Por Pablo Nunca Dejó De Ser Jesucristo Amó Tanto A Pablo Cuando Era Su Perseguidor Como Cuando Fue Su Apóstol Cristo En Mí Lo Que Vivo En La Cárdena Ahora Lo Vivo Por Fe En El Hijo De Dios El Cual Me Amó Y Se Entregó Por Mí A Se Nos Dice Poner La Mira En Las Cosas De Arriba Porque Habéis Muerto O Que Los Que Se Han Hecho Cristianos Han Decidido Morir A Sí Mismos Habéis Muerto Y Vuestra Vida Está Escondida Con Cristo Escondida Con Cristo En Dios Cuando Cristo Vuestra Vida Cristo Cristo En Ti Cristo Es Tu Vida No Es Tu Ya Tú No Vives Más Tú Has Cristo Es Tu Vida Dice Cuando Cristo Vuestra Vida Se Manifieste O sea Cuando Venga Por La Segunda Vez Entonces Vosotros También Seréis Manifestados Con Él En Gloria O sea Lo Más Natural Va A ser Que Los Colosenses Vayan Con Jesucristo Al Cielo Cuando Él Se Manifieste En Gloria O En Segunda Corintios Capítulo Cuatro Perseguidos Dice Pablo Somos Perseguidos Más No Desamparados Derribados Pero No Destruidos Llevando En El Cuerpo Siempre Por Todas Las Partes La Muerte De Jesús Para Que También La Vida De Jesús Se Manifieste En Nuestros Cuerpos O sea Llevamos Una Vida De Sumisión Eso Es Lo Que Representa La Muerte La Muerte Es La Entrega Es Permitir O sea No Estar En Control De Nada Eso Es Sumisión Estamos Dice Para Que Para Que La Vida De Jesús Se Manifieste En Nuestros Cuerpos Ya Que Estamos Muertos Lo Que Se Manifiesta Es La Vida De Cristo Eso Es Lo Que Se Manifiesta Ahora O Por Ejemplo A Los Romanos Le Dijo Porque La Ley Del Espíritu De Vida En Cristo Jesús Me Ha Librado De La Ley Del Pecado Y De La Muerte La Ley Del Espíritu De Vida En Cristo Jesús Nunca Me Olvidaré Cuando Leí El Primer Capítulo Del Libro De Roger Morneau Que Era Un Ex Satanista Y Lo Habrán Leído Ustedes Quizás También Cuando Estaba Envuelto En El Satanismo Que Luego Que Lo Dejó Y Apenas Sobrevivió Esa Transición A Ser Cristiano Cristiano Adventista Que Luego De Unos Años El Diablo Siempre Quiso Matarlo Nuevamente Lo Quiso Matar Desde Que Dejó El Satanismo Y Evidentemente Eso Es lo Que Ocurre Con La mayoría De La Gente Que Salen Del Satanismo El Diablo Los Mata Pero Salió Y Sobrevivió Y El Cardiólogo Le Dijo Que Su Corazón Solamente Funcionaba Al 40% Imagínense Cómo Puede Ser Que El Corazón Que Solamente El 40% Puede Funcionar Y Uno Puede Estar Vivo Y Me Acuerdo Que En Un Momento Tuvo Un Problema De Corazón Lo Llevaron Al Hospital Y Ahí Estaba En el ICU Cuidado Intensivo Así Se llama En Español Cuidado Intensivo Y Ahí Había Nueve Personas Estaban Lleno De Gente En Cuidado Intensivo Estaban Todos Muriéndose No Había Ningún Lugar Así Que Lo Pusieron En El Pasillo Pero Ahí Él Tenía Una Vista Que Podía Ver A Otros Que Estaban Ahí Y Se Morían Uno Otro Y Entonces Comenzó A Orar Y Comenzó A Orar Para Que Para Que Y Dijo Yo Eso Lo Que Me Acuerdo Dijo Le Pidió Al Espíritu De Vida Al Espíritu De Vida Que Venga A Esa A Esa Sala Para Dar Vida A Aquellos Que Estaban Muriendo El Espíritu De Vida Como Dice San Pablo Aquí La Ley Del Espíritu De Vida En Cristo Jesús Él Es La Vida Y Dejaron De Ya Se Pararon Ya No Murieron Más Y No Solo Eso Sino Que Se Sanaron Uno Tras Otro El Espíritu De Vida En Filipenses Capítulo Uno Versículo 21 Se Nos Dice Porque Para Mí Pablo Dijo Para Mí El Vivir Es Cristo Para Mí El Vivir Es Cristo Y El Morir Es Ganancia No Está Hablando De Morir De Que Se Hace Viejo Y Se Muere No Está Hablando De Morir De Que Tiene Cáncer Y Se Muere No Está Hablando De Morir De Que Lo Atropellan En Un Auto Y Se Muere Está Hablando De Morir Por Elección De Personalmente Elegir La Sumisión El Someterse A Dios El Morir A Sí Mismo El Entregar El Yo El Morir Para Él Es Ganancia Porque Entonces Jesucristo Puede Vivir En Mí Y Jesucristo Mismo Dijo Yo Soy El Camino La Verdad Y La Qué Y La Vida Yo Soy La Vida La Vida Abundante Soy Yo Y Dijo Eso En Juan Capítulo 10 Yo Soy La Puerta El Que Por Mí Entrares Es Salvo Yo He Venido Para Que Tengan Vida Y Para Que La Tengan En Abundancia El Derramamiento Del Espíritu No Es Nada Más Ni Nada Menos Que Cristo En Mí Cristo En Mí Pero Como Nosotros Somos Personas Que Tenemos Una Naturaleza Pecaminosa Una Naturaleza Egoísta En Forma Natural Hay Hay Pedir Hay Hay Que Que Estar Dispuesto A Dar Cabida Al Espíritu Santo Todos Los Días Todos Los Días ¿Por Que? Porque Si no El día Que no Lo Hagamos Es El día Que Nuestro Ser Resucita Y Al Resucitar Nuestro Ser Eso Es La Muerte Eso Es O sea Eso No Es Vida Eso No Es Vida Abondante Es Es Miseria Esto No Es Solo Una Metáfora Sino Es Una Concreta Realidad Cristo En Mí Sería Muy Bueno Hermanos Que Todas Las Mañanas Y Yo Quiero Desafiarles Para Quizás Para Mañana Pero Que Todas Las Mañanas Se Levanten Y Digan Señor Quiero Que Tú Vivas En Mí Hoy Quiero Que Vivas En Mí Eso Es Mi Deseo Esa 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 A ver Qué Pasa Yo Quiero Que Entres En Mi Corazón Que Vivas En Mí Seriamente Que No Es Un Que Sino Que Es Algo Real Que Vivas En Mí Hoy A ver Qué Pasa Notarán Ustedes Que Va a Haber Una Predisposición A Ser Paciente Con La Gente Con Gente Que En General Nunca Uno Es Paciente Habrá Una Predisposición A Ser Amable Y A Pensar En Los Demás Mucho Más De Lo Que Uno Está Acostumbrado A Pensar Habrá Una Predisposición A Hace Cuando Las Cosas No Funcionan De La Manera Que Uno Quiere ¿Por Qué? Porque Uno Está En Cristo O Sea Uno Uno Está Ya Entregado Es Como Que Yo No Estoy En Cargo De Mi Vida Cristo Está En Cargo De Mi Vida Y Él Sabe Qué Hacer Con Ella Y Yo estoy Tranquilo Es Lo Mismo Que Perdón Es Lo Mismo Es El Equivalente Al Manejar Un Coche Pero Sin Manejarlo O sea Al Estar De Pasajero Y Confían Ciegamente En El Chofer Confiar En El Chofer A Dónde Te Lleva A Qué Velocidad Cómo Va Por Dónde Va Y Uno Está Sencillamente Yendo Ahí Cuando Otro Está Haciendo Todo El Trabajo Y Ese Otro Es Jesucristo Ese Otro Es Jesucristo La Biblia No Solo Dice Que Cristo Está En Nosotros Sino También Que Nosotros Estamos En Él Los Santos Fieles Están En Cristo Efesios Por Ese Este Es Un Capítulo Solo Pero Se Lo Menciona Varias Veces Los Santos Y Fieles Están En Cristo Bendecidos Somos En Cristo El Versículo 3 Escogidos Somos En Cristo El Versículo 4 Aceptos Somos En El Amado El Versículo 6 El Versículo 7 Dice En Él Tenemos Redención El Versículo 9 Dice El Misterio De Su Voluntad Es Conocido En Cristo El Versículo 10 Y 11 Dice En Él Tenemos La Herencia De Los Redimidos Así Que Cristo En Mí Yo En Cristo Cristo En Mí Literalmente Quiero Que Visualicen Por Supuesto No No Mi Cara Sino La Suya Cristo En Mí Cristo Alrededor De Mí Así Que Básicamente Somos Un Sandwich Y Él Nos Rodea Y Él Está Dentro Y Él Está Fuera Totalmente Protegidos Totalmente Cubiertos Por Jesucristo Por eso Es que El Apóstol San Pablo Podía Decir Desde La Cárcel Desde La Cárcel Sufriendo No Podía Comer Bien No Podía Dormir Bien Tenía Dolor Todo El Tiempo Lo Maltrataban Desde La Cárcel Ahora Me Gozo En Lo Que Padezco Quien Se Goza En Lo Que Padezca Quien Se Goza Solo Aquella Persona Que Está En Cristo Solo Aquella Persona Que No Está Que No Tiene Su Vida Bajo Control Hay Hay Algunas Culturas Que Realmente Tienen Dificultad De Entender Eso Porque Esas Culturas Están Muy Quieren Mucho En Forma Natural Por 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 Idiosincrasia Cultural Quieren Siempre Estar En Control De Su Vida No No Tener Hermanos Que Esa No Es Una Vida Cristiana Esa Quizás Es Una Vida Religiosa Pero Es Una Vida Cristiana La Vida Cristiana Es La Vida Que No Está Bajo Control O sea Que Yo No Controlo Que Yo Decido No Controlar Que Yo Decido Que Alguien Otra Persona Controle Que Esa Otra Persona Que Me Ama Más De Lo Que Yo Me Amo A Mismo Que Esa Persona Controle Que Esa Persona Este A Cargo De Eso Por Eso Que Cuando Padezco Cuando Sufro Yo Digo Bueno Pues Entonces El Señor Tiene Propósitos Importantes Porque Si Él Me Está Permitiendo Sufrir O Me Está Permitiendo Padecer Algo Es Porque Él Tiene Algo En Mente Porque Porque Él Si Si Tú Amas A Alguien No Quieren Que Padezcan No Quieren Que Sufran No Nosotros Tenemos Tres Tres Hijos Dos Varones Y Una Y Una Niña Ya Son Adultos Pero Lo Último Que Queremos Es Que Sufran ¿Por Qué? Porque Claro Ese Es El Amor De Los Padres ¿Verdad? Lo Último Que Queremos Que Se Sufran Pero Si En Algo Van Un Así Trabaja Dios Con Nosotros Por Eso Es Que Dijo Estamos Atribulados En Todo Más No Angustiados Llevado en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esta historia la he contado muchas veces, es una historia de Frank Phillips que era un pastor en Estados Unidos y era en ocasión de una campestre, no sé cómo le llaman aquí en España, en Camp Meeting, una reunión de, bueno eso, una reunión que se juntan todos y generalmente lo hacen en un lugar afuera de la ciudad, en un parque digamos donde están ahí varios días y un campamento, un campamento, exacto, un campamento. No sé si se estila hacerlo eso en Europa, en América por muchos años, por generaciones los campamentos duraban 10 días, 10 días y la gente tomaba vacaciones para ir al campamento y miles de personas iban al campamento y era una oportunidad para recargar las baterías, las pilas espirituales, ¿no? Y algunos de estos campamentos eran bien grandes, 15 mil personas, 20 mil personas, 10 días, imagínense. Bueno, cuando esos campamentos son tan grandes, todos los pastores de la asociación están involucrados, están ayudando y uno de los departamentos que los pastores están a cargo es el departamento de oración y consejo. Entonces la gente viene sencillamente para hablar con el pastor de sus inquietudes, el pastor ora por ellos, etcétera, etcétera. Había una mujer con dos niños que fue a ver al pastor Phillips y le contó su historia de miseria, que su marido era malísimo, más que malo, no porque le pegaba, sino porque era negligente en la familia, no podía, no podía, bebía todo el tiempo, no podía mantener un trabajo, no ganaba para la casa, todo lo que ganaba lo gastaba en sí mismo, no pasaba, no ayudaba con los niños, no ayudaba a la mujer, no, no, era un cero a la izquierda. No era nada, no valía nada. Lo mejor, lo más lógico es deshacerse de una persona así, porque es un lastre. Y le habían recomendado muchas veces hacer eso. Y entonces el pastor escuchaba y le preguntó, ¿has hecho lo posible para mantener esta relación? Y dice, sí, fuimos a consejeros y esto, aquello, y nada ha mejorado, nada ha mejorado. No, no sé, estoy a punto de divorciarme, pero yo sé que, no estoy con paz acerca de eso, no sé si debería hacerlo. Entonces el pastor le preguntó, le hizo una pregunta muy, muy sabia. Si tú subieras, si tú subieras la llave, la clave para sanear tu matrimonio, ¿estarías dispuesto de hacer todo lo que puedas para obtener esa clave? Y ella pensó un momento y dice, sí, yo creo que sí. Si yo supiera, si tuviera la seguridad que eso iba a enmendar nuestra relación. Entonces le dio un papelito con una cita del libro, que ya lo veremos en un minuto, una cita de Elena de White, una cita muy sabia, que hay que entenderla bien, porque es fácil malentenderla. Y le dijo, lee la hora, vuelve mañana y dime qué has decidido, si vas a hacer lo que dice la cita o no. Tú decides. Volví al día siguiente y la cita decía lo siguiente, Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre. Estamos hablando del sandwich, ¿no se acuerdan? Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre y nada le aconteció que no fuese permitido por el amor infinito para bien del mundo. O sea, todo lo que ocurrió a Cristo fue para nuestro bien, a pesar de que algunas cosas que le ocurrieron fueron malísimas. Esto era su fuente de consuelo, y dice ella, y lo es también para nosotros. Ese, ¿cuál era la fuente de consuelo? La fuente de consuelo es que lo malo que le estaba ocurriendo iba a devenir para algo bueno, iba a ser algo bueno. Esto, dice ella, era su fuente de consuelo, y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El golpe que se le dirige a Él cae sobre el Salvador que lo rodea con su presencia. El golpe que se dirige a Él. Imagínense un martillo y su dedo, y ahí viene el martillo, ¿no? Ahí viene el martillo. Y uno dice, ¡ah! Pero ese golpe no te llega al dedo, le llega a una mano que se interpone. Y esa mano que se interpone, a esa le pega. Pero si te llega al dedo, es porque esa mano lo ha permitido. No porque el diablo se ha salido con la suya. Es porque la mano lo ha permitido. Entonces, el golpe que se le dirige a Él cae sobre el Salvador que lo rodea con su presencia. Todo cuanto le suceda viene de Cristo. No tiene que resistir el mal porque Cristo es su defensor. Nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro Señor. O sea, lo que cuando experimentamos algo malo, algo penoso, algo difícil, algún sufrimiento, ya no es porque viene de Satanás. Originó con Satanás, pero si lo experimentamos. Si somos cristianos y estamos rodeados de Jesús, eso viene de Jesús, ya no viene de Satanás. Vino de Satanás al principio, pero el colador es Jesús, el filtro es Jesús. Así que cuando lo recibimos, sí lo recibimos, no viene de Satanás ya, viene de Jesús mismo. Entonces dice, y todas las cosas, ahí cita Romanos 8, todas las cosas cuya ocurrencia es permitida a los que aman a Dios, les ayudan a bien. Eso es lo que dice Romanos 8, 28. ¿Qué es lo que dijo entonces? Entonces, esta cita quiere decir que ese marido miserable que tienes tú es algo que Dios está permitiendo. El diablo quiere hundirte, quiere hacerte miserable, quiere arruinarte la vida, quiere arruinar la vida de tus niños. Pero si tú estás rodeada de Jesucristo, si tú estás en Él, no estás sola, no estás sola. No tienes que depender de ti, solo tienes que depender de aquel que te rodea, de aquel que te protege. Y si no te protege, es porque tiene algo en mente que es aún mejor. Claro, es difícil entender eso, porque uno razona con el estómago. Uno razona con los sentimientos muchas veces, no razona con el razonamiento. Y dices, pero no puede ser eso así. ¿Cómo puede ser si lo malo, el sufrimiento, la miseria de nuestra vida, eso es del diablo y no puede ser que Dios esté detrás de eso? Pero acabamos de leer que es así, para aquel que es cristiano, para aquel que ha permitido que Dios entre en nuestro corazón y que Dios nos rodee con su presencia. ¿Qué pasó? Esta mujer se fue a su casa y todos los días se entregaba y le decía, Señor, ayúdame a aceptar a mi marido como si hubiera venido de tu mano. Como si fuera lo mejor que tú me puedas dar. Claro, llevaba un tiempo a veces aceptar ese concepto, ¿verdad? Así pasó un año y volvió al campamento y el pastor la reconoció en un momento y le preguntó, ¿qué pasó? ¿Estás casada? ¿Te has divorciado? ¿Qué pasó con tu marido? Porque se acordó de la historia de ella y ella le contó la historia, le dice, Pastor, los primeros tres meses fueron muy duros para mí. Yo oraba y a veces me llevaba un tiempo largo aceptar mi marido como si viniera de Dios mismo. Pero lo aceptaba y todos los días, y eso me daba una medida de paz, que todos estaban en las manos de Dios. Pero mi marido empeoró, se bebía más, era más irresponsable, más negligente, era un diablo en la casa. Pero de pronto, de la noche a la mañana, luego de tres meses, cambió. Dejó de beber, de la noche a la mañana, tomó un trabajo y se hizo responsable por el trabajo. Comenzó a ayudar en la casa, comenzó a pasar tiempo con los niños, comenzó a prestarme atención y a tratarme bien. Una persona totalmente distinta, dice ella. Tanto es así que me sacaba todas las noches a caminar o a tomar un helado o a dar una vuelta en el coche. Se preocupaba por mí, por mí misma, todos los días. Yo tenía, era algo celestial, dice. Algo que nunca me hubiera mejaneado, nunca mujer, bueno, toda mujer hubiera querido tener una relación así. Pero tres meses más tarde, una noche que estábamos dando una vuelta en el coche y dejamos a los niños con mi suegra. Ella se durmió, pero había dejado abiertos las botellitas, los medicamentos de ella, que tomaba varios medicamentos distintos para varios problemas que tenía. Los había dejado todos abiertos. Y el varoncito que estaba en la cuna, 11 meses, que era muy voluntarioso y fuerte, mientras dormía la abuela, ahí en la misma pieza, logró salirse de la cuna. Y se fue a donde estaba el baño y encontró todos los medicamentos y el niño ese se los puso en la boca y se los ingirió uno tras otro. Docenas de ellos. El niño volvió, pero al llegar de vuelta, gateando a la pieza donde estaba la abuela, perdió la conciencia y se desmayó. Y en ese momento, la mujer se despertó y se dio cuenta de lo que había pasado. Se dio cuenta porque vio alguno de los frasquitos vacíos y el niño en coma. Y se dio cuenta de lo que había pasado. El shock era tal que ella no podía ni siquiera levantarse de la silla. No podía levantarse del sillón. No podía gritar buscando ayuda. No podía, estaba literalmente helada, petrificada, ahí en ese momento, porque estaba en un shock tan terrible. Y así es, eso es lo que ocurrió cuando volvieron los padres y vieron la situación. Tomaron al niño, tomaron los frasquitos de medicamento, lo llevaron al hospital y el niño llegó al hospital. Y a la hora, murió. Imagínense, hermanos. Aquellos de ustedes que sean abuelos. Imagínense la muerte de su nieto por negligencia suya. Eso debe ser algo terrible. Terrible. Y claro, eso era algo muy duro, muy malo, muy duro, incomprensible. El padre no pudo aguantar eso y se desapareció. La suegra y su marido también no quisieron ver a nadie. Así que la mujer, la madre, estaba sola y ella comenzó a dudar. ¿Cómo puede esto venir de parte de Jesucristo? ¿Cómo puede venir la muerte de mi hijo de esta manera como si fuera algo de Jesucristo? ¿Cómo puede ser? Es imposible. Y entonces comenzó a pensar ahí y de esa manera y se deprimió y se angustió. Y claro, la oscuridad llegó a ser parte de su vida. Y así estuvo como unas tres semanas. Hasta que de pronto una mañana una hermana de la iglesia vino a orar con ella, la vio por la ventana y al ir hacia la puerta escuchó la voz del Espíritu Santo, del cual se había amigado todos estos meses. Y el Espíritu Santo le dijo claramente en su mente, le dice, ¿No me has prometido aceptar todo lo que ocurre en tu vida como si viniera de mi mano? Y ella le dijo, sí, sí, señor, perdóname, perdóname. Abrió la puerta y le dijo a la mujer, no digas nada. Porque era vulnerable, no quería volver a pensar en la miseria. Y le dice, yo le he prometido a Dios a aceptar todo en mi vida como si viniera de él expresamente, de él mismo. Pero no he querido aceptar la muerte de mi hijo de tal manera. Así que ayúdame a orar para que yo acepte todo, incluso la muerte de mi hijo, como si viniera de Dios. Y ahí comenzó, y comenzó su recuperación en la confianza en Cristo. Y ella le contó al pastor, dice, a los pocos días mis suegros volvieron. Y dijeron, mira, tú eres una persona muy única, tú eres una relación con Dios muy especial, tienes mucha paz, tienes mucho amor, no sé cómo te aguantas a nuestro hijo. Y dijo, cuando nosotros éramos jóvenes, llegamos a ser adventistas, pero pronto nos salimos de la iglesia y nunca criamos a nuestro hijo, a tu marido, como deberíamos haberlo criado. Y eso es una de las razones por las cuales te ha causado tanto dolor. Y el marido volvió también y le dijo, querida, tú eres una persona maravillosa. Y yo te he causado mucho dolor y mucha pena. Y tú eres algo especial. Y tú conoces, tienes una relación con Dios que es muy especial. Y yo no la tengo y yo quiero tener esa relación que tienes tú con Dios. Yo quiero también tener esa relación. Entonces le dijo al pastor, pastor, todavía no sé por qué murió mi hijo. Pero sí sé que hay tres cosas sé. Cuando venga Jesucristo, veré a mi hijo. Y él vivirá por siempre. En segundo lugar, ahora mi marido también vivirá con Jesucristo por siempre. Y mis suegros también lo harán. Y Dios ha utilizado esta tragedia para salvar a los tres. Cristo en mí. Juan dice, sin mí nada podéis hacer. Consecuentemente, lo opuesto es también verdad. Con él, todo se puede hacer. Con él, todo se puede hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el todo, hermanos, es todo. No es todo en forma teórica. No es todo en cuanto a alguna historia aquí o algo que he escuchado de alguna persona. Es todo en cuanto a lo que yo experimento en forma diaria. A mi vida, mis angustias, mis desafíos. Todo eso es posible en Cristo que me fortalece. Ahí esa es la realidad. Esa es la verdad. Por eso Cristo en ti, Colosenses 1 dice, es la esperanza de la gloria. O sea, aquellos que han comprendido y elegido tener a Cristo en sí por medio del Espíritu Santo. Tienen esa esperanza de la gloria, que por siempre vivirán de la misma manera. O sea, de la manera que es entregarse totalmente al Señor. Dejar que Él controle los asuntos de su vida. En forma total. No teóricamente, no algunas cosas, sino todas las cosas. Incluso las más difíciles de comprender. Todo es posible con Cristo. Todo es posible con Cristo, quien me fortalece. Hace unos años atrás, tuve la oportunidad de ir a hacer evangelismo en Ghana, en África. Llevé alumnos míos, alumnos de teología, para hacer evangelismo allí. Fuimos a Kumasi, que es la segunda ciudad más grande de Ghana. Una ciudad bien grande, gente trabajadora, pero pobre. Hay varias iglesias adventistas, pero hay mucho animismo ahí también. Porque en el África Occidental hay muchos cristianos, pero que están mezclados con animismo. Que todavía oran a los muertos, etcétera, etcétera. En ese grupo había varios estudiantes que vinieron conmigo para dar campañas simultáneas en la ciudad. Habían docenas de campañas simultáneas durante esas semanas. Yo estaba a cargo de una y a cargo de mis muchachos. Y ellos también estaban a cargo de una. Y volvíamos todos al hotel todas las noches a la misma hora, más o menos entre las 10 y las 11 de la noche. Y comparábamos notas de lo que estaba haciendo Dios en nuestro lugar. Todas las noches predicábamos y enseñábamos la palabra. Y el Señor bendijo. De tal manera que en mi lugar 87 personas se bautizaron. Y en otros lugares en forma similar. El bautismo fue uno en un lago y por 6 horas, hermanos, por 6 horas, 25 pastores bautizaron un total de 3,188 personas. 918 de esas personas vinieron de los jóvenes de nuestras campañas personales con mis alumnos. Vimos incluso ejemplos de posesión de Mónica. Por ejemplo, me acuerdo de una. Yo estaba filmando y había una joven de unos 25 años que estaba a punto de ser bautizada. Porque estaban en filas. Ahí los 25 pastores y hacían filas para bautizarse. Toda esta gente ya había sido permitida bautizarse. Pero una muchacha, los demonios no permitieron que se bautizara. Se puso muy rígida y no la podían bajar al agua. Estaba dura y tan fuerte que yo vi 6 pastores, porque están acostumbrados. Han visto esto antes. Yo vi 6 pastores, 6 hombres, tratar de bajarla y no podían. 6 hombres no podían con una mujer. Pero al final sí. Y cuando ella fue bautizada, salió del agua exactamente como dice la Biblia. Resucitada. O sea, nueva. Una persona nueva. Limpia. Libre. De todo mal. Libre de todo pecado. Libre de todo demonio. Fue una afronta al diablo. El diablo se sintió muy mal por lo que Dios el Espíritu Santo había logrado en esa ciudad. Algo fabuloso que había logrado. Entonces, cuando eso ocurre, uno espera, uno calcula que el diablo va a tratar de encontrar alguna cosa como para debilitar a las fuerzas de Dios. Y eso es exactamente lo que pasó. En cuanto volvimos a Estados Unidos, me enteré de un desastre. El presidente de Unión que estaba a cargo de todo esto en cuanto a la administración, su tesorero, su secretario y dos personas más departamentales de la Unión estaban manejando. Y de pronto tuvieron un accidente terrible, terrible. Que hubieran muerto todos. Y fue un milagro que nadie murió. Al llegar yo a Estados Unidos, me encontré que me habían robado la computadora de mi oficina que está en una universidad adventista. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Y el que me robó la computadora, luego, ¿saben lo que pasó? Uno de esos jóvenes que les mostré antes, uno de mis alumnos, cuando se enteró de eso, él vino a orar conmigo. Y él estaba orando conmigo en mi oficina mientras la policía estaba buscando por huellas y estaba investigando toda esa zona. Y uno de los estudiantes de la universidad que trabajaba para seguridad les estaba ayudando. Y él estaba ahí presente. Resulta que ese estudiante de seguridad es el que me había robado la computadora. Pero no lo sabíamos todavía. No lo sabíamos todavía. Cuando mi alumno comenzó a hablar y hizo una oración muy interesante. Dijo, señor, tú sabes cómo el doctor Cluset necesita su computadora, necesita todos sus materiales, tiene todo ahí su vida. Es cierto, si la computadora desapareciera, yo no sé. Bueno, ahora lo tenemos backed up. Hay otras maneras de guardar las cosas, pero en esos tiempos no. Y entonces le pidió a Dios no que apareciera la computadora, sino que convinciera al ladrón a entregarla de vuelta. Eso es lo que está orando en presencia del ladrón. Pero no sabemos que él era el ladrón. Pero el ladrón está escuchando esa oración. Él nos dijo más tarde, a la hora, volvió, se entregó a la policía, devolvió la computadora y dijo, lo que me convenció es escuchar la oración del estudiante. Y yo dije, yo no estoy actuando bien. Así que me entrego. Bueno, pero el problema mayor fue que a la semana de llegar yo aparecí con malaria. Y la malaria te mata. La malaria para una persona blanca te mata a menos que tengas recursos físicos muy buenos o hayas experimentado algo así antes. Yo estaba muy, muy cansado. Mi cuerpo estaba muy fundido porque había tomado muchas responsabilidades administrativas ese semestre y estaba enseñando cuatro clases cuando debería enseñar solamente dos. Y con todo este viaje y el trajín de noche por noche, todo eso estaba, físicamente estaba totalmente agotado. Así que me estaba muriendo realmente con malaria. Y justamente estaba en otra ciudad, no estaba en mi ciudad. Estaba con reuniones en Washington y comencé a orar porque tenía una fiebre altísima, cuánto, unos cuarenta y dos grados, algo así, cuarenta y tres grados, y vomitaba. Y yo le dije al Señor, Señor, ayúdame a que llegue a casa. Si me tengo que morir, me quiero morir en casa, no afuera. Llegué, apenas llegué a casa y mi señora me vio y dice, tú estás enfermo. Y yo dije, sí, me siento mal, no sé si es gripe, dijo, digo yo, capaz que es malaria, porque yo sospechaba que capaz que era eso. Y me dice, te llevo al hospital. Y yo digo, no, no, no me lleves al hospital porque el hospital está lleno de enfermeras adventistas que me conocen y van a decir, oye, el doctor Cruset, qué débil que es que se viene al hospital por una gripe, ¿no? Por una gripe. Claro, el orgullo de uno. Entonces, ella sabiamente dice, vamos a orar. Y al orar, yo ahí me convencí de que debería escuchar a mi señora. Así que me llevó al hospital. Y cuando llegué allí, el médico de emergencia me dice, bueno, ya me desmayé. Cuando volví en sí, varias horas más tarde, cuando hablé con él, él me dice, estaba contento, estaba feliz, porque los médicos no ven nunca un caso de malaria en Estados Unidos. Es algo, es algo, es un fenómeno, es algo, es una gran noticia. Así que todo el mundo en el hospital van a ver el enfermo de malaria. Uy, 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 miren qué es, ¿no? Es una gran cosa. Así que estaba muy contento el hombre. Y dice, tú sabes, a que no sabes lo que tienes. Y yo, al final le digo, ok, tengo malaria. Sí, dice, está contento, aquí estamos todos, dice. En fin, para hacer una historia corta, me estaba muriendo porque no había medicamento. Ya tenía, era falcepro en malaria, o sea, me estaba, tenía, como es, alucinaciones, ya tenía alucinaciones. Me estaba afectando el cerebro, ya me estaba llegando al cerebro. Así que tenía alucinaciones y no podía ni siquiera mantener el agua, ni siquiera podía tener agua sin vomitarla. Y por supuesto, menos la comida, me estaba muriendo. Y había médicos, amigos de nosotros, que le estaban presionando a la gente del hospital para conseguir quinina. Quinina es quinina, por lo menos quinina, porque la quinina mata todo. La quinina mata lo bueno y lo malo y hasta el cemento mata la quinina. Pero ni siquiera había quinina, no había, hay otros medicamentos mejores para combatir la malaria que no tenían porque no están acostumbrados a eso. Así que llegó el sábado, me admitieron el miércoles de noche, llegó el sábado y me ungieron. Mis amistades, mis colegas, pastores, el pastor de la iglesia, mis amigos. Pero esa noche mi señora se quedó conmigo en la pieza y ella creyó que yo me iba a morir porque estaba muy, muy mal, muy mal, muy mal. Pero saben que en momentos de lucidez, porque venían de vez en cuando, en momentos de lucidez, yo hablaba, lo único que hacía es orar y le decía, Señor, yo quiero agradecerte por la vida que me has dado. Hay otros que han muerto los 20 años, otros han muerto los 10 años. Tú me has dado 40 y algo de años y la gran oportunidad de conocerte, yo, tú no me debes nada a mí, ni siquiera me debes la vida. Así que no te voy a pedir por la vida. Yo todavía te voy a agradecer por lo que me has dado. Lo único que lamento es dejar a mi señora con tres niños relativamente chicos todavía. Si quieres sanarme, tú puedes sanarme. Tú me puedes sanar. Si no quieres sanarme, pues también está bien. Porque tú me has dado todo. Y tenía una paz interior muy grande. A pesar de todo eso, tenía una paz interior muy grande. Bueno, al día siguiente, el domingo, a las 5 de la mañana me sacan la sangre para llevarla al laboratorio para hacer el trabajo de sangre. Y cuatro horas más tarde viene el especialista y me dice, mire, el doctor Clousey me dice, no tiene malaria ya. Los parásitos están muertos. No entiendo, dice, no entiendo porque la medicina que había llegado al final, la medicina no tuvo suficiente tiempo para trabajar para que tenga este resultado. Es un misterio porque no tiene malaria ya. Así que se va a mejorar. Yo conozco gente que ha sido misionera, que ha tenido malaria y que al recuperarse les duran tres, cuatro meses recuperarse para poder ver a lo normal. Porque es una enfermedad muy debilitante. A mí eso me pasó el domingo, el miércoles ya me dieron de alta y a la semana ya comencé a enseñar. Algo insólito. Algo insólito. Pero me acuerdo el día que mi señora me sacó del hospital y me llevó a la casa, estaba lloviendo. Yo estaba tan agradecido. Tan agradecido a Dios por la lluvia, por los árboles, por el tránsito. Estaba alegre por todo. Por todo. Por lo malo. Estaba alegre por todo. Porque todo estaba bajo control. Es como que Dios... Dios era todo. Dios había permitido todo. Todo Dios había estado... Todo lo había tenido bajo su mano y todo iba a salir bien. Ese es el privilegio de saberse estar con Cristo. Con Cristo todo es posible. Yo les diré que algunos momentos en mi vida no podría decir lo mismo. Pero en ese momento tan difícil, tan duro, el Señor estuvo conmigo en forma muy especial y me hizo acordar que no tiene que ver con mi vida, tiene que ver con su vida. Que esto tiene que ver con su vida y no con mi vida. Y mi vida depende de su vida y eso es lo único de lo cual tengo que preocuparme yo. Así que, como dice la hermana White, nadie puede tocarlo sin el permiso de nuestro Señor. Y así ocurrió. Y así ocurrirá con cada uno de nosotros.